Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, ya saben amigos si son nuevos no olvides suscribirte y darle like al video, es gratis. Batacazo el día de hoy en las eliminatorias rumbo a Qatar en Europa, así es, Serbia va directamente al Mundial y el equipo de Cristiano Ronaldo Portugal en casa perdió 1-2. Gol al minuto 90 de excepción del equipo de CR7 que cae de local e irá a jugar repechaje, así es, el equipo de Cristiano podría quedar fuera del Mundial. Esto dicen los principales diarios deportivos del mundo. Esto dicen los diarios de Portugal, el diario Oyogo, la página está traducida al español y dice Portugal pierde la clasificación directa de local a esta excepción de la prensa portuguesa. El diario récord en Portugal dice lo siguiente, Portugal pierde ante Serbia y no se clasifica al Mundial. La selección nacional acaba segunda en su grupo y disputará los playoff. Esto dicen en México con la cara de decepción del comandante Cristiano Ronaldo, invictos, oficial la noche histórica en Lisboa. Serbia remonta y derrota 1-0 a Portugal, perdón, 1-2 a Portugal en su propio patio y con este resultado el combinado liderado por Tadic se clasifica al Mundial de Qatar vía boleto directo. Mandaron a la selección de Portugal de Cristiano a repechaje. Bueno amigos, esto dice en España el diario Marca. Así es, salto a la sorpresa. Serbia se clasifica para el Mundial y Portugal a la repesca tras perder 1-2 en casa. Tendrán que pasar las eliminatorias a partido único en Qatar. ¿Tú crees que a Portugal le alcanza para clasificar? Seamos quién será su rival. Por su parte en México, colocan este duro titular, papelón portugués y con la postal de Cristiano Ronaldo que no apareció el día de hoy. Así es, la selección de Portugal y Cristiano Ronaldo se quedan sin el boleto directo a Qatar, el cual se lo tiene Serbia al triunfar en Lisboa en los últimos instantes. Pues amigos, yo me despido, pero solo por el momento. Porque esto dice SportsCenter. Serbia gana en Lisboa y jugará la Copa del Mundo con un gol sobre la hora. 2-1 como visitante se metieron a Qatar. La de Portugal de CR7 durísimo y va al repechaje amigos. Eso es todo, no olvides darle un me gusta al video y comentar. ¿Sos nuevo? Suscríbete al canal, es gratis y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.